Señor y a ti ignorando pero ven a mi encuentro muéstrame tu gloria tu gloria tu voz yo quiero oír muéstrame tu gloria tu gloria tu voz yo quiero oír cuando el mundo se olvide de tu ley de ti me acordaré la llama encendida mantendré porque en la casa en que están los hijos de él habrá siempre Samuel para oírte algo que tu cielo te oirá yo fui consagrado en tu altar no importa los hijos de ti porque yo nací para adorarte cuando el sacerdote se duerme y la multitud se despece y aunque nadie quiera vencerte Señor ven a buscame ven a buscame muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria tu gloria tu voz yo quiero oír muéstrame tu gloria tu gloria tu voz yo quiero oír cuando el mundo se olvide de tu ley de ti me acordaré de ti me acordaré la llama encendida mantendré porque en la casa en que están los hijos de él habrá siempre un saludo para oírte ahora que tu cielo te oirá yo fui consagrado en tu altar no importa los hijos de él porque yo nací para adorarte cuando el sacerdote se duerme y la multitud se duerme y la multitud se despece y aunque nadie quiera vencerte Señor ven a buscame hasta que tu siervo te oirá yo fui consagrado en tu altar no importa los hijos de él porque yo nací para adorarte cuando el sacerdote se duerme y la multitud se despece y aunque nadie quiera vencerte Señor ven a buscarme ven a buscarme ven a buscarme muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria oh 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 todos juntos habla Dios háblame Toca-me con brazos de tu altar Hablamos, habla-me En aquí te iré a tu y a mí